Aleluya, vamos a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6, vaya buscando su Biblia, gloria al Señor, Éxodo capítulo 6, gloria a Dios, vamos a predicar porque en estos tiempos estamos, tiempos finales, gloria al Señor, esto que aconteció acá, sigue aconteciendo, y la ira de Dios se sigue manifestando, gloria al Señor, y el fin va a venir, el fin del mundo viene, así como vino el fin para los que vamos a leer acá, igualito va a venir ahora, pero un fin final, gloria al Señor, quien vive, un final ya, vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 5 adelante, los que no tienen Biblia van a escuchar, procure comprarse una Biblia, si usted no lee la Biblia, como se va a salvar, o si no sabe leer, usted escucha y lo que escucha eso lo hace, usted se salva, usted sabe leer, debe de leer la Biblia, ya, para que sepa que es lo que la Biblia dice, ya, y usted lo hace, usted se salva, gloria al Señor, que es difícil, difícil no es, solamente hay que esforzarse, por eso el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ya ha encontrado la cita Biblia, vamos a leer en Génesis capítulo 6, versículo 5 adelante, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así, y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho, pero Noé, halló gracia en los ojos de Jehová, vamos a orar, levanta una mano para Dios y a tus ojos, comienza así, gloria, 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 gloria Dios, gloria a Dios, alimenta Señor nuestras almas, ayúdanos Señor a guardar tus mandamientos y a ponerlos por ahora mi Dios sana a los enfermos que hayan venido en este día, sana a los enfermos mi Dios en el nombre de Señor Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios y reprende el Espíritu maligno, reprende demonios, reprende el Espíritu hasta que en la sal demonios, salga salga, en el nombre de Señor Jesús, amén y amén tomen asiento gloria al Señor, aleluya siéntase cómodo y escuche la palabra de Dios que nadie le hable que nadie le hable porque Dios le está hablando en su palabra amén, gloria al Señor el Señor dice si oires atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y guardares todos sus estatutos y los pusieres por obra ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador amén gloria al Señor aleluya aquí nos está hablando la palabra de Dios en este capítulo 6 de la maldad de los hombres gloria al Señor que vive aleluya por esta maldad Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque Dios no lo creó para que se pervierta Dios no lo creó para que se pervierta Dios lo creó para que viva con él lo creó a su imagen pero el hombre se comenzó a pervertir desde Adán y Eva pero después la maldad se comenzó a multiplicar aquí dice desde el versículo 1 dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y las de las hicieron hijas ya aquí habla de los hombres hay dos tipos de 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 gente en la tierra porque hay dos descendencias uno de ese que es de Dios y la otra que es de Caín que es del maligno y las generaciones ya acá estaban multiplicadas aleluya aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra le nacieron hijas a quienes a los hombres no al pueblo al pueblo Dios también tenía por supuesto hombres y mujeres pero a estos a estas hijas de los hombres nacieron hijas y hijas hermosas según oye la oración y dicen aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicar sobre la faz de la tierra les nacieron hijas que viendo los hijos de Dios ahí están los hijos de Dios una es hijo de los hombres que Jesús le llama generación de vibras y otra es hijo de Dios descendiente de Dios y los hijos porque viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas gracias señor y eso no estaba permitido y ahora tampoco estar permitido no voy a creer que en esos tiempos no más no ahora igualito ahora usted se convierte en Jesucristo Cristo le da la oportunidad que se arrepienta para que tenga salvación tenga vida eterna y se bautiza usted viene a ser pueblo de Dios del nuevo pacto pero diciendo pueblo del Dios del nuevo pacto usted se casa con un mundano el mundano está bajo el maligno nosotros somos de Dios y Dios está con nosotros el mundo entero está bajo el maligno está en pecado está en tinieblas y si uno que ya aceptó al señor Jesucristo se bautizó pasa a cena se casa sea hombre sea mujer con un mundano está haciendo este mismo pecado y es un pecado terrible que por ese pecado Dios se arrepintió de haber creado al hombre ahí no había tanta cosa de de otras cosas sino es el pecado más grande que hubo en esos tiempos ahora señor dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dije Juan no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente el escarne más serán sus días 120 años y a su nombre antes de eso vivían los hombres hasta 900 años 600 años 700 años ya y acá Dios le acorta los años sus años serán 120 años gloria al señor aleluya gloria al señor versículo 4 había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron las hijas los hijos de Dios a las hijas de los hombres y le engendraron hijas estos fueron los valientes desde la antigüedad fueron varones de renombre y Jehová y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal es lo que sucede ahora también y la gente ya lo ve como una cosa normal la maldad ahora señor ayer estaba viendo por ahí en internet en Estados Unidos que parece que es un país adelantado adelantado para hacer las obras del diablo pero adelantado para hacer las obras de Dios no es ya estaban celebrando el aniversario no sé de Florida algo así y allí en plena playa habían hecho allí un estrado y estaban que bailaban prácticamente desnudas algunos semi desnudos y a otros prácticamente desnudos que terrible es la maldad pues y esa maldad Dios la está mirando que se llama perversión que me ven a eso se dedica la humanidad imagínense Estados Unidos que debía de ser un país que se adelantaba adelantaba en que en el pecado aleluya parece adelantado el adelantado es el que tiene a Dios ese es un cristiano adelantado pero un país que prácticamente que se degenera que adelantado es adelantado para su padre el diablo y esa maldad está en todo sitio y esa maldad la transmiten y como es Estados Unidos pues si Estados Unidos hace esto nosotros también vamos a hacerlo así de sencillo es la maldad que se multiplica en la tierra quien vive y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal eso es lo que hay ahora solamente el mal ahora sí quien vive y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho esto dijo hace seis mil años y ahora usted cree que Dios no se arrepentió de haberlos hecho a los hombres igualito arrepentido el Señor ahora Dios está sacando un pueblo estamos en tiempo de gracia esta gracia se va a terminar y los que se arrepienten de corazón esos se salvan que se van a salvar los que aceptan al Señor Jesucristo y tratan de obedecer la palabra de Dios negarse a sí mismo como el Señor Jesús dice el que quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo y haga lo que yo digo quien vive la vida dice pero no hayo gracia ante los ojos de Jehová ojalá usted también haya gracia entre los ojos de Jehová no no se contaminaba con eso usted también puede vivir con el mundo pecador pero usted si quiere ser salvo no se contamine y Dios se va a agradar de usted y lo va a salvar así como lo ha salvado a Noé ahora Señor Dios halló gracia en los ojos de Noé y le dice que construya un arca para que se meta él y su familia y todos los que se arrepientan y crean que lo que Noé está hablando va a acontecer Noé hablaba que Dios iba a raer la tierra iba a raer todo que iba a mandar un diluvio y que en ese diluvio iba a cubrir toda la tierra si cubre toda la tierra no se escapa nada nada lo era Señor y Noé comenzó a construir el arca y a decirle a la gente que se arrepienta nadie le escuchó lo criticaban ese viejo loco como ya está viejo pues le ha entrado locura y loco estaban ellos Noé Noé había escuchado el mensaje de Dios que me ven a su nombre y Noé construyó el arca y entraron él toda su familia animales parejas y animales de toda especie y luego se oscureció el cielo y la Biblia dice que Dios abrió las cataratas de los cielos y llovió cuarenta días y cuarenta noches porque los hombres no pensaban que la tierra se iba a inundar porque ellos decían Dios ¿de dónde va a sacar tanta agua para inundar la tierra? Aleluya ese se llama no conocer a Dios por eso Pablo dice gloria al Señor velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo le dice a evangélicos no dice a los pecadores las epítulos de Pablo son para los evangélicos que me ven al pecador Jesús le dice que se arrepienta o va a perecer al evangélico Pablo dice vela cuida tu salvación ora ayuna congrégate eso se llama velar cuidar la salvación velar debidamente y no peques porque si pecas es porque no conoces a Dios así es así no peques que me ven y a veces estamos en el pueblo de Dios y pecamos y nos puede ir mal ahora Señor entonces aquí ya no entro con toda su familia y se cerró la puerta quien la cerró Dios cuando Dios cierra nadie puede abrir y cuando Dios abre nadie puede cerrar esta puerta esta puerta la iglesia apenas la cosecha fue abierta por Dios el diablo quiso utilizar a un pastor llamado Antonio de Sosa para cerrar esta iglesia no es Señor y no la pudo cerrar porque el que la abrió es Dios no la abierto ningún pastor ningún hombre eternal sino el Espíritu Santo que es Dios abrió esta puerta y esta puerta sigue creciendo sigue creciendo sigue creciendo mucha gente entra por la puerta angosta que se llama Jesucristo ahora Señor ya a su nombre a su nombre y aquí viene el diluvio en el capítulo 7 lleva la del diluvio donde murió toda especie que Dios había creado todo pecador los únicos que se salvaron fue Noé y su familia y los animales que ellos hicieron meter en el arca quien vive vamos ahora otro castigo acá en Génesis capítulo gloria al Señor 19 aquí en Génesis capítulo 19 nos habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra gloria al Señor que llegaron dos ángeles a Sodoma en la tarde y Lo estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lo se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo quien vive Lo era un hijo de Dios sobrino de Abraham que se habían separado porque la riqueza aumentaba los animales aumentaban y como no había pasto para los dos Abraham le dijo escoge tú si te vas para allá yo me voy para acá te vas por otro lado yo me voy para el otro lado gloria al Señor y le dice la Biblia que lo miró el valle todo de vegetación todo verde y le dijo a su tío para allá me voy y le fue mal porque le fue mal si había vegetación toda cosa de verde porque se fue por vista se fue por vista y el que anda por vista no le va bien aleluya hay que andar por fe bajo la dirección de Dios los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios estos son hijos de Dios dice la vida el hijo de Dios tiene una señal y me ven esta iglesia pendejotara cosecha es guiada por el Espíritu Santo de Dios Dios abrió esta puerta ya hace treinta y tantos años el diablo utilizó a un pastor imagínense a un pastor que había conocido el evangelio con señales no cualquier pastor aleluya yo no sé que cuenta va a dar ese pastor quien vive aleluya quien vive lo utilizó para denunciarme a mi meterme preso calificándome que era un falso pastor que yo estaba engañando a la gente aleluya y me sacó de denuncia de captura sin aviso y gracias a Dios por eso amén Dios me libró de eso Dios me libró porque Dios sabe librar al justo sepa eso usted quien vive y ya me denunció como era de captura y como yo estaba anunciando campaña ya había acordado con la policía que ese día que estaba escuchando él que iba a hacer campaña ahí en Razue que vayan a tal hora y yo iba a estar ahí y me iban a sacar detenido quien vive aleluya del hombre son las disposiciones del corazón pero de Jehová es la respuesta de la lengua y él profetizó la víspera había venido al chiclayo y dijo hermanos se lo digo en el nombre del Padre del Hijo del Santo que este falso profeta mañana va a estar preso me lo ha dicho Jehová aleluya mentiroso del Diablo la Biblia dice que cualquiera que profetice en nombre de Jehová y Jehová no lo ha hecho no se va a cumplir aunque el hombre quiera que se cumpla eso no sabía Antonio Rebello Sosa no sabía eso por eso hay que leer la Biblia hay que saber lo que la Biblia dice y detenerse la Biblia es la que te sujeta quiero hacer algo para tal persona no lo hago no lo hago porque Dios me dice en su palabra porque te confías en tu maldad dijiste nadie me ve nadie me ve tu ciencia y tu sabiduría te traicionaron vendrá quebrantamiento sobre tu sobre ti cuyo nacimiento tu no sepas de donde viene porque Dios está mirando que estás haciendo maldad quien vive el Señor por eso la iglesia aprende a gustar Dios amor y es una iglesia muerte en la presencia de Dios son cadáveres caminando mienten a la gente ahí ya no hay milagros pero siguen pasando milagros de las grabaciones que tienen y sin hablando porque tienen la Biblia hablan como si fueran hombres de Dios pero de Dios no tienen nada Dios no está en esa iglesia ¿por qué? porque hicieron lo malo eso que han hecho es blasfemia quien vive prácticamente no lo han denunciado el Pastor Córdoba lo han denunciado a Dios al Espíritu Santo y cualquiera que ofende al Espíritu Santo pues no tiene perdón ni en este cielo ni en el venido y mucho más cuando esas personas conocían la obra del Espíritu Santo porque ahí había un milagro es iglesia de Dios sino que los hombres se pervirtieron así como se pervirtieron acá quien vive a su nombre gloria al Señor aleluya entonces el Lord se fue por vista llegó a Sodoma le fue bien se enriqueció donde duró muy poco porque por tanto pecado que había en Sodoma y Gomorra Dios decidió destruirla quemarla a Sodoma y Gomorra ¿qué pecado había? el pecado de la homosexualidad el lesbianismo el hombre quería tener relaciones con otro hombre la mujer quería tener relaciones con mujer ¿y eso hay ahora o no hay? eso hay ahora aleluya ayer creo que ha sido aniversario no sé de qué y tanta propagada hasta tal atención aleluya en el Congreso hay mujeres lesbianas que en vez de casarse con un hombre se han casado con una mujer y están casados miren qué perversidad qué ejemplo dan aleluya los únicos que tenemos que hablar somos los pastores aunque nos cuesta la vida ¿quién vive? los pastores tenemos que hablar que ese tipo de práctica si usted quiere ser salvo no la hagas si usted no cree en la palabra de Dios no quiere ser salvo haga usted lo que quiera porque el Señor dice aquí en su palabra de todo lo que te venga en gana para hacer hazlo y nadie le puede decir nada porque nadie es juez ¿ya? el juez de terrenal sí Dios los ha puesto para que castigue al que hace lo malo y no al que hace lo bueno pero condenar de alguna cosa que Dios es el único que tiene derecho a condenar es Dios ¿ya? es Dios Dios dice en su palabra hipócrita primero sácate la vida de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno Santiago dice ¿quién te ha puesto a ti por juez o parte? el único juez está arriba él es el que va a dar el pago a cada uno ¿quién vive? a su nombre aleluya él es el que va a dar el pago el que va a salvar y va a condenar nosotros no nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos si es que queremos estar salvos si no queremos Dios nos deja libre de ver Dios de todo lo que te venga en gana para hacer dice Señor hazlo hazlo porque al infierno donde vas a ir esas cosas no hay te está diciendo hace lo que quieras lo puedes hacer porque Dios te deja libre el bedrío Dios no te manipula ¿ya? ¿quieres hacer lo malo? síguelo haciendo aleluya ¿quieres arrepentirte? arrepiéntete y Dios te perdona porque para eso vino Jesucristo para perdonar al más vil pecador ahora Señor entonces esas cosas ha dejado Dios Dios deja al hombre al libre albedrío Adán estaba el libre albedrío nosotros aceptamos a Cristo también tenemos el libre albedrío por eso Cristo dice no juzes para que no seas juzgado no condenes para que no seas condenado con la misma vara que mires con esa vara vas a ser medido y luego dice y luego dice hipócrita primero sácate la viga de tus ojos siempre tenemos una viga en vuestros ojos aleluya aunque seamos aleluya gloria a Dios la vila dice que cualquiera que dice que no tiene pecado es un mentiroso le dice a los cristianos aleluya quien bebe cualquiera que dice no tengo pecado es un mentiroso porque siempre pecamos la vila dice no hay hombre que no peca ahora señor lo que nos sujetamos nosotros es en no pecar deliberadamente una cosa es pecar así como pecaban Pedro los apóstoles y otra cosa es pecar así como pecó Judas Judas pecó deliberadamente aleluya quien bebe pues Judas se perdió los apóstoles no tenían intención de pecar pecaban por la habilidad de la carne pero varias veces pecaban y el señor le perdonaba porque no lo hacía deliberadamente y a su nombre a su nombre gloria al señor entonces el que va a dar el pago final es Dios gloria al señor aquí la palabra de Dios dice gloria al señor que que luego se salió y habían dos hombres ahí en el parque sabe quien eran estos dos hombres el hijo y el espíritu santo habían tomado cuerpo de hombre ya y con Jehová se había quedado el padre habían llegado los tres a donde estaba la tienda de Abraham y Abraham los vio y se inclinó le dijo mi señor ya que estás pasando por aquí por mi casa no es posible que pases sin tomar asiento un momento y dijo yo voy a preparar voy a decirle a mi esposa Sara que prepare alimento para comer acá y ahí llegaron donde le ofrece Jehová que va a tener un hijo Abraham y Sara ser yo como voy a tener hijos después que me ha cesado la costumbre de las mujeres y mi esposo ya tiene 90 años aleluya quien vive quien vive cuando Dios dice algo usted no le contraiga ya porque peca Sara estaba al otro lado es como por ejemplo yo estoy aquí y la Sara está al otro lado así todo cerrado pero para Dios no hay nada que está lejos ella se sonrilló pero no se rilló si no hizo una mueca como yo voy a tener hijos pensó pero Jehová conoce los pensamientos y le dice Abraham ¿por qué se ha reído Sara? y Sara tuvo miedo y dijo yo no me reío y Dios le dice si te has reído aleluya ¿acaso hay algo imposible para Dios? para Dios no hay nada imposible aleluya Sara tenía más de 80 años ya le había cesado la costumbre de las mujeres y Abraham ya tenía pues 90 y tantos años y llegó a tener el hijo no lo tuvo lo llegó a tener que vive y de ahí viene la descendencia de Abraham gloria al Señor a través de Isaac Isaac tuvo sus hijos ahí lo tuvo a Jacó y la descendencia de Jacó es la descendencia que está ahora que vive a su nombre gloria al Señor entonces aquí dice la palabra de Dios dos ángeles estos dos ángeles eran los tres que habían venido y esos tres son Padre Hijo y Espíritu Santo y son uno solo usted lee en el libro de Génesis 18 ahí habla que Abraham vio que venían venían tres pero él no dijo mis señores no porque es uno solo él vio tres ángeles que venían de blanco y dijo mi Señor se postroja ante los tres mi Señor no es posible que tú pases de mi casa de mi tienda y te vayas sin quedarte aquí un momento que vive ahí está el Padre el Hijo y el Espíritu Santo el Padre se queda con Abraham y Abraham sabía que iba a Sodomio y Sodoma y Sodoma estaba su sobrino y Abraham comienza a interceder señores si habrían cincuenta destruyerse los cincuenta por causa del pecado Jehová le dice si hubieran cincuenta no la destruyo y Abraham intercedió hasta diez y le dice perdóname Señor que te vuelva a hablar y si solamente hubieran diez destruirías a Sodoma y Gomorra si hubieran diez no la destruyó por eso diez Dios guardaba la ciudad ahora el mundo está guardando que no viene destrucción por causa del evangelio de los evangelistas verdaderos que no habremos diez ni cincuenta si no habremos millones de personas que vive por eso que todavía no vienen los puestos a la tierra pero cuando Cristo arrebata su iglesia así como le dijo a lo que huya de a los montes Jesús va a venir para arrebatar la iglesia allí viene ya la destrucción ahora Señor quien vive entonces los dos ángeles se van pero ya no se van en forma de ángel porque el ángel no se le ve ya ya habían tomado cuerpo de hombre ya y los los ve y de ahí se acerca y le dice no es posible que ustedes estén acá vengan a mi casa ellos no quisieron ir y él insistió vengan aquí tanta maldad vengan a mi casa y los llevó a su casa y cuando los llevó a su casa comenzaron la gente de ese lugar a tocar la puerta de lo entréganos a esos dos hombres para que quería que para llegarse a ellos imagínense homosexuales y lo dicen no van a tocar a los hombres que tengo aquí tengo dos doncellas dos mujeres que nunca han tocado a hombres les entrego a esas doncellas ellos dijeron no porque ellos no querían mujeres porque eran homosexuales aleluya ellos querían hombres para llegarse a esos hombres o sea los veían como hombres porque eran hombres habían tomado cuerpo de hombres y él dice no entonces ya después los ángeles le dicen a a como se llama a lo que entre aquí en el versículo del capítulo 19 de Génesis el versículo 11 dice y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor de manera que se fatigaban buscando la puerta se quedaron ciegos y un ciego que puede ser nada aleluya eso le pasa a los impíos que quieren acechar al justo hay ejércitos también que se han vuelto ciegos porque han querido capturar a un hombre de Dios que está con Dios y van a rodear la casa y terminan ciegos quien vive a su nombre versículo 12 dice y dijeron los varones a lo tienes aquí algún alguno más yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad sácalo de este lugar porque lo iba a sacar porque no llegaron a diez los justos solamente habían cuatro las dos hijas de Lot y Lot y su esposa los yernos no quisieron saber nada aleluya o sea yernos no eran casados todavía pero tenían estaban por casarse esos no quisieron saber nada y habían solamente cuatro y Abraham había intercedido hasta diez no hubieron diez y tuvo que castigar esa ciudad y pero los cuatro que habían Dios los sacó le dijo huyan a los montes que me ven a su nombre el versículo 24 dice entonces que va hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego gloria al Señor de parte de Jehová desde los cielos y destruyó todas las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y y del fruto de la tierra que me ven les habían dicho que no regresen atrás los ángeles a Lot su mujer y a sus hijas huyan y no regresen atrás el 26 dice entonces la mujer de Lot miró atrás y colapsó y a espaldas de él y se volvió estatua de sal le cayó el juicio de Dios porque le cayó porque él desobedeció usted obedezca a Dios cuando le diga lea la Biblia y obedezca lo que dice Cristo dice el que quiere venir por de mí nieguese a sí mismo nieguese a sí mismo gloria al Señor nieguese a sí mismo no acuses no acuso a nadie porque yo no soy juez si yo acuso me condeno y me condeno con mi propia boca que vive por eso que la Biblia dice en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte gloria al Señor se podría decir bienaventurados los mudos ya el mundo no tiene lengua no peca el poder de la lengua está la vida y la muerte aleluya en el poder de la lengua gloria al Señor el camino de los enteridos es hacia arriba para librarlo del Señor el entendido no abre haciendo más su boca no condena no juzga respeta a los demás respeta al pastor respeta a Dios si usted no respeta al pastor olvídese que usted respeta a Dios ya olvídese el Señor dice el que recibe el que yo enviare a mí me recibe y el que a mí me recibe recibe el que me envió el que desecha al que yo enviare me desecha a mí y el que a mí me desecha desecha al que me envió usted tenga cuidado a mí me ha matado Dios aleluya Dios no está abierto esta hora porque se me ocurrió no nada aleluya Dios me ha enviado y me ha enviado con señales y viendo las señales si usted no respeta al pastor que le espera que le espera claro si no conociera la palabra de Dios usted puede hablar del pastor lo que quiera y se puede salvar cuando se arrepiente pero ya conociendo la palabra de Dios viviendo las señales ahí sí es peligroso ahí sí es peligrosísimo ¿quién vive? a su nombre gloria al Señor entonces acá nos habla pues de lo que aconteció ahora el Señor Jesucristo también nos habla de esto y para qué tiempos vamos a ver en qué tiempos estamos gloria al Señor abra su vida en San Lucas Nuevo Testamento en el capítulo 17 versículo 20 adelante gloria al Señor ¿quién vive? también estamos en estos tiempos con las plagas de Egipto esas plagas las mandó Dios para que el rey sepa que Dios estaba con Moisés ¿ya? y ahora también en estos tiempos hay plagas pero esas mismas plagas están para ahora también lo mismo que aconteció en Egipto está aconteciendo ahora y nos espera cosas peores gloria al Señor nos espera cosas peores o diga usted que esto va a mejorar nada o que va a venir un político o algún hombre a cambiar nada este es el tiempo del fin por tanta maldad en la tierra tanto pecado gloria al Señor abra su Biblia aquí habla el Señor Jesucristo sobre su venida la venida del reino versículo San Lucas capítulo 17 versículo 20 adelante preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ahora Señor quien vive ni dirán el o aquí o el o allí porque he aquí el reino de Dios está con vosotros quien es este reino de Dios que estaba ahí en esos tiempos Jesucristo en esos tiempos Jesucristo ya venía y iba a su iglesia ya porque recién comenzaba la gracia ahora la gracia ya tiene dos mil años y por las señales que se está viendo es que sabemos que Cristo viene ya ahora Señor pero en esta época no pues por eso le dice yo no voy a venir todavía cuando diga el o aquí no vayáis le está diciendo a ellos ya y ya nosotros nos va a decir acá ahora Señor versículo 22 adelante y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del hijo del hombre y no lo veréis claro porque ellos van a morir ellos están muertos están en el polvo su alma está con Dios porque aquí está hablando a sus discípulos pero su cuerpo está en el polvo ellos no escuchan ya no predican ya no oran por los enfermos porque ya están muertos pero usted estamos nosotros que el Señor nos ha limpiado del pecado para predicar la palabra de Dios y orar por los enfermos ya su nombre versículo 24 dice porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro así también será el hijo del hombre en su día o sea es el arrebatamiento va a venir así en un abrir y será Dios la iglesia va a ser arrebatada no te da tiempo para nada ni para decir Señor Jesús nada viene así como relámpago un relámpago aparece y se desaparece así la iglesia va a desaparecer gloria al Señor va a desaparecer en un abril y será Dios y ya estamos con el Señor arriba esta ropa va a caer esta carne va a ser transformada porque esta carne no entra usted lee la Biblia en 1 Coríntios capítulo 15 allí Pablo dice carne ni sangre no heredarán el reino de Dios esta carne porque no hereda porque no es de arriba sino de acá de acá la tomó Dios de la tierra y su muñeco le hizo al hombre le dio su espíritu y le hizo un ser viviente y le puso su alma nosotros somos cuerpo alma y espíritu y el alma es lo eterno que me ve a su nombre la oración dice aleluya pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación Jesús todavía no había sido crucificado Jesús estaba con sus apóstoles ahí les está instruyendo cómo va a ser su venida gloria al Señor y les está diciendo que primero Él va a ser sacrificado crucificado y eso fue o no fue claro eso fue que vive ahora sí versículo 26 como los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre que hemos leído los días de Noé el diluvio la maldad la maldad multiplicada y Dios dice me arrepiento de haber criado al hombre y por eso rayó toda la tierra entonces así la maldad va a estar multiplicada igual que los días de Noé pero hay otro pecado en el reciclo 22 en la época de Noé comían bebían se casaban y se daban en matrimonio hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos va Señor comer no es mal casarse no es mal el problema estaba que ellos se casaban con una mujer que no tenían que casarse se casaban con quien con las hijas de los hombres unían en yugo desigual la Biblia dice para nosotros en estos tiempos no unáis en yugo desigual con los incrédulos que tiene que ver la luz con las tinieblas Cristo es luz el que está sin Cristo está en tinieblas que tiene que ver la luz con las tinieblas el incrédulo con el creyente una cosa es creyente Jesucristo sus pecados son perdonados y otra cosa es incrédulo que sus pecados están ahí todavía porque no ha creído en el que le perdona sus pecados la Biblia dice porque de tal manera por Dios salmón lo que ha dado su hijo para que todo aquel que en el creando se pierda más tenga la vida eterna y el que cree en Jesucristo se debería arrepentir porque Cristo le dice el reino de los cielos se acercó a vosotros arrepentíos y creer en el evangelio arrepentíos y no te arrepientes te vas a la condenación que vive a su nombre entonces aquí habla con los días de Noé los hombres que cosas hacían se casaban casarse no es malo pero no se case y hubo desiguales acá hay miembros o miembros que toman pareja y hubo desiguales con un incrédulo el incrédulo con el incrédulo el cristiano con el cristiano ya que más hacían comían el comer no es malo el comer no es malo pero tampoco es bueno comer en abundancia hay gente que come en abundancia se come para vivir no vivir para comer así decía el nombre de Dios y ya se come para vivir no se vive para comer allí vivían para comer Aleluya ¿quién vive? tenga cuidado el comer mucho es pecado Pablo dice tengan cuidado con la gula la gula es comer demasiado si come normal que viva y para eso y para eso también nosotros acá ayudamos al ayunar ya al menos nos estamos cuidando un poco de estar come y come ok varios hermanos que están en ayuno el mes de mayo estuvimos todo el mes de ayuno el Señor el Señor el Señor Jesús ayunó 40 días y 40 noches el comer no es malo la comida la ha creado Dios para que nos alimentemos la carne eso es para la carne y esta comida de acá es para el alma la mejor comida pero hay gente que no la lee y no sabe que su alma está muerta usted va a leer salmos 42 a los que no ven la vida que se alejan de Dios el salmista dice mi alma tiene sed de Dios cuando vendré me presentaré delante de él aleluya para el Señor mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo no de dioses muertos porque hay dioses muertos también los ídolos son dioses muertos que me ven a su nombre la religión es dioses muertos aquí predicamos al Dios vivo al Dios que sana al Dios que libera al Dios que perdona al Dios que te bendice al Dios que te guarda cuando estás en el peligro y a su nombre al Dios que te va a dar la vida eterna gloria al Señor que vive comían bebían y se casaban y se daban en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos los destruyó a todos cuando vieron que se oscurecieron los cielos y la lluvia comenzó a venir ahí los hombres recién verdad que esto dijo Noé Noé ábrenos que te va a abrir Noé si Noé no había cerrado había cerrado Dios y cuando Dios cierra nadie puede abrir y cuando Dios abre nadie la puede cerrar que vive esa puerta la había cerrado Dios Aleluya y los hombres allí recién creían sabe por qué no creían los hombres porque ellos decían Dios de dónde va a sacar Dios tanta agua para cubrir la tierra si ellos sabían la cantidad de agua que había no podía cubrir la tierra pero la Biblia dice que cuando Noé entró y se cerró la puerta se abrieron las cataratas de los cielos y llovió cuarenta días y cuarenta noches y se anegó toitita la tierra no había dónde pisa la gente ahogaos toitos que viven a su nombre el versículo 28 dice así mismo sucedió en los días de loc es lo de Sodoma y Gomorra así mismo sucedió en los días de loc que pasaba en los días de loc comían bebían compraban vendían plantaban edificaban más el día en que lo salió de Sodoma llovió del cielo fuego y a sufre y los destruyó a todos es el lugar de Sodoma y Gomorra desde esta destrucción que hubo hasta ahora la tierra sigue quemada ahí la estatua de sal que se convirtió la mujer de lobo hasta ahora está esa estatua ahí y sabe qué pasa ahí hay aguidos científicos y se han metido por ahí por cerros y sacan un tipo de piedra y ya esa piedra la prenden y se prende algo terrible se llega a prender la piedra ese es el azufre eso aconteció llovió fuego y azufre y ese azufre está ahí científicos han ido han juntado un poco de piedras y le han prendido candelas han tenido que huir porque si no esa candela los los consume que me ven eso hasta ahora está ahí no sale ni una planta nada 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 Sodoma y Gomorra existe nadie puede decir que no existe la gente puede ir a ver allí pero ni siquiera se menciona porque el diablo ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio eso debe ser noticia del día que Sodoma y Gomorra existe y son tierras quemadas y ahí está el azufre en medio de esas piedras hay el azufre que me ven ya le dije el azufre es una piedra que se prende se prende y arde aleluya y no deja de arder arde 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 y arde gloria se oye su nombre dice de 29 más el día en que lo salió de Sodoma y llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos así será en el que el hijo del hombre se manifieste en aquel día en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en la casa no descienda tomados y el que en el campo así mismo no vuelva atrás acordaos de la mujer del ojo jesús dice a sus discípulos al que quiere ser sal acuérdate la mujer del ojo que le pasó a la mujer del ojo incrédula el ángel le dice huyan a los montes montes son cerros y no regresen a mirar atrás la mujer del ojo en descuido de su esposo que estaba huyendo volteó se quedó en estatua de sal y aquí el señor jesucristo dice acuérdense de la mujer del ojo la desobediencia desobedeció a los ángeles quiere a los ángeles de Dios y le quiere la palabra de Dios y le dice acuérdense de la mujer del ojo por desobediente mira lo que le pasó que me iba y después en el versículo 33 todo el que procure salvar su vida la perderá y todo el que la pierda la salvará aquello día va a haber persecución va a haber problemas y el que quiera salvar su vida la va a perder y el que esté dispuesto a perder su vida por causa del evangelio la va a salvar aunque te maten el cuerpo el Señor dice no temas al que te mate el cuerpo más el alma no te la podrá matar teme aquel que te pide matar el cuerpo y el alma en el infierno a eso hay que temer ya al que te mate el cuerpo y el alma en el infierno si te matan el cuerpo estás con Cristo no te mataron nada aunque te hagan pedacitos ya el alma sale con vida y se va a la vida eterna que me ven y después el cuerpo va a resucitar para vida eterna con un cuerpo similar a los ángeles ya su nombre o digo que en aquella noche estarán dos en una cama el uno será tomado y el otro será dejado ese es el el arrebatamiento cuando Cristo venga no va a arrebatar a todos va a arrebatar a su iglesia que está conforme la palabra de Dios ahora Señor esos son los que van a arrebatar primero los muertos en Cristo que ya vamos a leer aquí está hablando que cuando Él venga y nosotros todavía estemos con vida dos van a estar en una cama uno creyente fiel el otro no creyente uno es arrebatado y el otro se va a quedar es lo que está diciendo dos mujeres se estarán moliendo aleluya ¿quién vive? estarán moliendo ¿qué? moliendo caña en estos tiempos ya no hay eso de moler caña antes si había cuando yo era pequeño por ahí por donde yo vivo por fiura habían trapiches y en ese trapiche una mujer estaba acá y otra estaba acá aquí estaban las máquinas y aquí pasaban los toros dando vuelta dando vuelta y la de acá metía caña para acá la de acá la devolvía para acá y acá la volvía a devolver hasta que salía el bagazo bien exprimido ahí están las dos mujeres ahora ahora no se entiende esto porque ya no hay eso pero ya no hay trapiches antes había trapiches ya yo he visto esas mujeres pueden ser mujeres o hombres pero mayormente eran mujeres y aquí dice dos mujeres estarán moliendo ya una de ellas cristiana fiel para arriba y la otra se quedó dos estarán caminando en el campo uno fiel cristiano fue arrebatado y el otro se quedó ahora se está poniendo un ejemplo acá como va a ser quien me ve gloria aleluya y luego 37 y respondiendo y respondiendo le dijeron donde señor aleluya que me ve usted también dirá donde también pues si ahora no hay trapiches donde señor le preguntaron los que estaban ahí aleluya él les dijo donde estuviera el cuerpo ahí se juntarán también las águilas y allá no le dice a donde nada sino le dice lo que va a suceder después que cristo arrebata su iglesia siete años de gran tribulación viene un terremoto mundial y mató a todas las naciones gentiles todas y se acabó la gracia se acabó el tiempo de los gentiles ahora señor ahorita estamos en el tiempo de los gentiles pero esto se va a acabar por tanta maldad por tanto pecado entonces acá le pregunta donde aleluya usted también puede preguntar donde pastor están moliendo aleluya cristo le dijo donde estuviera el cuerpo ahí estarán las águilas para comerte va a haber un terremoto mundial y allí van a ver águilas esas que están por ahí dando la vuelta que a veces maloran los cables las antenas esas aves van a estar ya por lo pronto ya están por ahí yo he cabido a veces para que me ha achotado por ahí por los lugares que yo he cabido esta cantidad de aves rapiñas esas van a estar para que coman carne de los que murieron que me vean es lo que está profetizando acá donde estuviera el cuerpo muerto ahí estarán las águilas para comerte en otras palabras ya su nombre aleluya no preguntes tanto porque el señor también te va a decir lo mismo no se pregunta mucho ya aleluya quien le pregunta donde señor que te importa a ti le da una profecía donde estuviera el cuerpo ahí estarán también las águilas esa va a ser una cena de las águilas que Dios mismo va a llamar a las águilas como un ángel vengan a comer carne de capitanes de fuertes de grandes de chicos usted apocalipsis capítulo 19 ahora señor es el fin de los siete años del anticristo el anticristo va a reinar siete años después que Cristo rebata su iglesia y la iglesia va a estar siete años arriba en la boda de cordero y de allí la iglesia va a venir a Sion conde Sion Jerusalén Israel ahí va a venir ahí viene Jesucristo a reinar y como Israel está preparado para una tercera guerra mundial han hecho unos túneles debajo de los cerros cuando venga el telemóte que va a destruir la humanidad esos se van a salvar los que están escondidos ahí cuando venga Jesucristo con su iglesia lo van a ver y le van a decir señor quien te hizo esas marcas porque ahora digo las marcas él le va a decir unos amigos me lo han hecho cuáles son los amigos de su mismo pueblo de allí que me ven aleluya no le dice usted me lo han hecho porque ellos no lo han hecho lo hicieron los antepasados dice unos amigos me lo han hecho que me ven lista para terminar primera de tesalancés capítulo 4 aquí vamos a ver más o menos cómo va a ser el arrebatamiento la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado gloria al señor primera de tesalancés capítulo 4 versículo 13 adelante y terminamos acá ya dice la palabra Dios la venida del señor aquí va a venir el señor a llevar su iglesia vemos tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entendezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto en palabras del señor que nosotros que vivimos que hayamos quedado hasta la venida del señor no precedemos a los que durmieron los que durmieron son los que murieron antes de que venga esos no están muertos si no están durmiendo es como usted se sienta y se quedó muerto es como estuvieron durmiendo lo sepulca porque tiene que sepultarlo pero usted está durmiendo aunque esté sepultado usted está durmiendo porque está con Cristo Jesús en la logra de la vida que vive versículo 6 porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero los que murieron en Jesucristo van a resucitar primero hay un orden luego nosotros nosotros que los que estamos vivos luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor en las nubes Jesús no viene a la tierra Jesús viene en las nubes usted conoce las nubes o no esas nubes que usted ve cuando va a llover ahí están nubes negras a veces hay nubes blancas en esas nubes ahí va a estar Jesús y de esas nubes que va a hacer Dios va a enviar sus ángeles pero pastor aquí no dice que va a enviar sus ángeles a ver abra su Biblia en San Mateo 24 que habla lo mismo lo mismo que hemos leído va a hablar Mateo 24 usted se va a dar cuenta versículo 29 para que usted confirme la Biblia no se contradice por si acaso la Biblia es tal como está escrita y no se le da interpretación nada porque eso dice acá no le des interpretación a la palabra de Dios ni le agregues ni le quites Eva le agregó y el diablo le engañó si Eva no agregaba la palabra de Dios el diablo no le engaña porque lo iba a quemar la palabra de Dios porque este es fuego esta palabra es fuego por eso acá los demonios están gritando diciendo me quemas porque esta palabra le está quemando al diablo en la oración que vamos a hacer el diablo se comienza a manifestar no en todos por supuesto en personas que están con muchas brujerías el diablo comienza a manifestarse porque comienza a quemarse por la palabra este es fuego consumidor Eva no le consumió la palabra al diablo que le hablaba porque no le habló tal como estaba escrito le aumentó Dios no le ha dicho que no le toque y Eva Dios ha dicho que no comáis ni le toquéis ahí la palabra de Dios ya no fue fuego porque ya entró en pecado Eva ni le aumentéis si Dios no le ha dicho ni le toquéis si Dios no le ha dicho que no le toquéis ¿entiendes? Dios le ha dicho que no coma una cosa es comer y otra cosa es tocar a este mueble yo lo toco pero no me lo puedo comer ¿entiendes? no me lo puedo comer pero si lo puedo tocar comer no porque no me lo puedo comer pero tocarlo si puedo ella podía tocar ese árbol Adán podía tocar ese árbol una cosa es tocar y otra cosa es comer que me vean y también le habló de frutos Dios no le dijo frutos solamente le habló del árbol pues a la Biblia ni se le aumenta ni se le quita oración aquí dice en el versículo 29 de San Mateo 24 e inmediatamente después la tribulación de aquellos días el sol se oscureció se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán como vidas es lo que va a suceder entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria sobre que sobre las nubes lo mismo que le dijo verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes a la tierra no viene versículo 21 él está sobre las nubes y que va a hacer de ahí y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro enviará a quien a quien va a enviar a sus ángeles al ángel no lo vemos aquí hay ángeles más que más que personas aquí cantidad de ángeles pero usted no lo ve pero estos ángeles no son para el arrebatamiento Dios tiene en aquellos días ángeles que van el señor va a estar en las nubes y los va a enviar a sus ángeles como dice acá y el ángel no lo vamos a ver usted está sentado ahí pues ya está arriba en un abril y será dejo ni siquiera la ropa se va con ropa porque esta ropa va a ir caendo 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 la ropa se va que esto arriba usted va a tener una ropa celestial ahora señor no tiene ropa celestial se va para abajo por eso el señor dice mejor es que fueres frío o caliente antes que ser tibio si eres un cristiano a medias te vomito de mi boca vestidura no vas a tener arriba sino que te va a echar al infierno pero si te va a arrebatar y esos cristianos hay muchos por eso Cristo habla de las 10 vírgenes 5 insensatas y 5 prudentes esas 10 vírgenes eran 5 vírgenes esperando al esposo y 5 eran prudentes esas prudentes entraron las insensatas no entraron esas insensatas vienen a ser lo que Cristo dice frías o fríos ya o tibios perdón tibios mejor es que fueres frío o caliente dice el señor o eres frío te quedas eres caliente te vas a la vida eterna pero si eres tibio te voy a vomitar de mi boca no entras a la vida eterna tu vestimenta no está arriba preparada y ahí arriba no puede estar desnudo pero si te arrebata y te arrebata y te manda a la condenación que me ven es lo que va a pasar va a enviar a sus ángeles él va a estar en las nubes de las nubes envía a sus ángeles ahora señor para arrebatar su iglesia y hay una señal cuando él venga alguien entendió cuál es la señal la acabo de leer el sol no va a dar su luz y ya los científicos dicen que el sol ha entrado a un túnel y cuatro días no va a alumbrar y Cristo dice que va a venir o a la segunda vigilia o a la tercera vigilia en otras palabras al segundo día que está en oscuridad o al tercer día que está en oscuridad porque son cuatro días que va a estar la tierra oscura Cristo dice que el sol se oscurecerá la luna no dará su esplendor ¿por qué cree usted que la luna no dará su esplendor? porque no hay sol pues si no hay sol la luna no va a resplandecer la luna resplandece porque le da el sol y eso que el sol que le da eso resplandece puede ser de noche cuando usted ve la luna al menos hay un poquito de claridad las estrellas también no hay estrellas ¿por qué alumbra la estrella? por el reflejo del sol puede ser alumbra las estrellas si no hay sol no va a haber ni luna ni estrellas y usted en la tierra va a estar como si estuviera con los ojos cerrados pero el cristiano no va a estar así el cristiano va a tener luz en su cuerpo ¿por qué va a tener luz? porque Cristo dice yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que me crea no permanezca en tinieblas Cristo es luz y Cristo está con nosotros nosotros vamos en esos días que va a haber la humanidad va a estar en oscuridad nosotros vamos a tener luz así es así porque somos la luz del mundo aleluya ¿usted cree eso o no? ¿cómo será pastor? usted oye ¿cómo será para Dios? todo es posible ¿ya? usted quiere salvarse conviértase en Cristo entregue su vida al Señor bautícese lea la Biblia y sálvese difícil ¿no es? más difícil es pecar más difícil es pecar que guardar la palabra de Dios cuando usted lee la Biblia tiene gozo tiene alegría tiene esperanza de vida eterna y conversa con Dios y sigue leyendo la Biblia y le dice háblame Señor y Dios te habla aleluya ¿quién vive? usted se puede orar también siente la oración siente que el Espíritu Santo está con usted ahora Señor el Evangelio es así el Señor dice el que cree en mí como dice la Escritura por su interior correrán ríos de agua viva esto dijo por el Espíritu Santo que habían de recibir todos los que creyeran en Él ahora Señor ya no voy a citar de nada cosas del mundo ahora Señor el mundo busca cosas porque no tiene a Dios por eso se busca busca la guardiente busca las reuniones pecaminosas el baile todo lo que es pecado ahora Señor pero nosotros no Cristo dice mi paso doy mi paso dejo yo no la doy como el mundo la da nosotros tenemos una paz interior que es el Espíritu Santo que está en nosotros que vive eso hay que buscar el Espíritu Santo Jesús buscó el Espíritu Santo ayudó 40 días y 40 noches y Dios lo ungió con el Espíritu Santo el Espíritu Santo se busca con ayunos y con oraciones que yo vendría que hermano que hermano vamos a poner de pie aleluya usted a misericordia y nos salve hay que salvarnos ya el fin del mundo está cerca y si Cristo no viene todavía no vamos a morir ya llegó el fin del mundo así es así ya llegó el fin del mundo para la persona que se murió y de ahí hasta que venga Cristo si aceptó a Jesucristo y se batizó se salvó no aceptó a Jesucristo va a resultar y se va a perder ahí está el problema vamos ahora comienza a decir gloria 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 a Dios gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo mi Dios tenga misericordia de mi Señor de los hermanos que están aquí Señor perdona al Señor nuestros pecados nuestras ofensas límpianos lávanos purificanos cuerpo alma Espíritu aleluya ayúdanos Señor a guardar tus mandamientos a ponerlos por obra enseño Señor el camino por donde debemos de andar mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gracias Padre gracias Hijo Espíritu Santo gracias Señor y reprendo demonios reprendo Espíritu Santo salga demonios salga en el nombre de Jesús amén gloria a Dios vamos a hacer una oración para los que quieren reconciliarse y los que quieren aceptar a Jesús también con salvador levante su mano los oyentes que nos escuchan también quieren ser salvos haga esta oración con esta oración la persona pasa de muerte a vida ya para eso nos ha enviado el Señor con su Espíritu Santo ya el Espíritu Santo es Dios y Dios es el que perdona pero cuando usted cree el mensaje de Dios y usted obedece al que envió Dios 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 lo perdona y usted está viendo frutos de esta iglesia pues aún no hay frutos dar para que se arrepienta los rujilaros son para que la persona se arrepienta y busque a Dios de todo corazón y se salva levante su mano para Dios sienta tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo Señor Jesucristo yo te confieso con mis labios que tú eres que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesucristo borra mis rebeliones perdona mis pecados límpiame cuerpo alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Pito Santo amén y amén aplauso para el Señor gloria a Dios aleluya gloria al Señor tomen asiento siéntese siéntese gloria al Señor vamos a continuar con el culto hablando de ofrendas llega el momento de las ofrendas para la casa de Dios la iglesia marcha con tiempos y ofrendas y las ofrendas son voluntarias ya no es obligatorio la ofrenda no es para pagar milagro el milagro no se paga usted puede estar enfermo no tiene nada para ofrendar no se preocupe porque el milagro es gratis aquí no le vamos a preguntar cuando has ofrendado para orarte no Dios no es libre de eso el Señor dice en su palabra de grasa recibiste dar también de gracia o sea gratis la ofrenda es para la casa de Dios eso está en la Biblia y con la ofrenda Dios te bendice el trabajo el negocio la chacra usted quiere bendición en trabajo el negocio no quiere que Dios los libre de los de los ahora hay tanta maldad es hora del diablo hay tanto pecado que te asaltan que te roban porque porque esa gente no diezma al que diezma no le pasa nada ni se te incendia ni no te pasa porque estás diezmando o estás ofrendado a lo que les pasa son los que primeramente están lejos de Dios secuestros todos los días ayer vi por ahí que una pareja de esposos le quitaron su camioneta no sé si es por acá cerca pero parece que por acá por San Pedro de Dios y la policía y los correteó y viéndose acercados dejaron la camioneta se bajaron dos huyeron aparentemente porque creo que después lo tuvieron a todos pero uno de ellos ya sabiendo que la policía le caía y le iba a disparar porque el delincuente iba con pistola y cualquiera que saque pistola ahora de estos tiempos te van a liquidar te van a liquidar ya que es que tienes arma en la mano y esa arma le apuntas al policía el policía te liquida ya y hay esa orden ya entonces el delincuente antes que lo liquiden levanta las manos y bote el arma eso lo vi ahí y el policía se acerca y se lleva al piso el delincuente le dio una patada por acá por el vientre otra patada por las costillas otra patada por su cara que delincuente y lo demás se fueron atrás de los otros y la camioneta robada estaba allí que la estacionaron así querían aventarla por la oparenda la camioneta y la policía que les caía y todos los días la maldad está multiplicada y por qué porque la gente no tiene en cuenta a Dios no lee la Biblia y por el diezmo Dios te protege no te roban si te roban pues Dios interviene no hay que creer que no acá cuántos miembros han querido robarle si le robaron pero después le ha regresado lo que robaron toma tu plata por qué porque está diezmando está ofrendando dice trae diezmos y ofrendas a la fe y y pruébame ahora en esto yo te bendeciré hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador el devorador es el diablo pero el diablo utiliza a las personas las personas que roban no son las personas son los demonios dentro de esa persona así es así no es esta persona